difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 7 de marzo la iglesia universal celebra a las santas perpetua y felicidad mártires de la fe en jesucristo ambas nacidas en cartago ciudad del norte de áfrica anexada al imperio en el siglo segundo estas extraordinarias mujeres entregaron la vida con valor inusitado ese que aparece cuando la fe y el amor son profundos ellas dieron testimonio patente de que la confianza en dios es capaz de suscitar auténticas hazañas por amor por eso en memoria de su sacrificio conseguido mientras ejercían el don de la maternidad también honramos y pedimos por todas las madres del mundo convocados al martirio estando en una situación de absoluta vulnerabilidad se aferraron a la gracia divina y vencieron al dolor y la muerte con ellas la iglesia exclama donde esta muerte tu victoria todos hemos escuchado los nombres de perpetua y felicidad con seguridad lo hemos hecho cada vez que asistimos a misa y se ha leído la plegaria eucarística número uno del canon romano o cuando cantamos las letanías de los santos no obstante lo que solemos saber sobre ellas es poco o nada perpetua y felicidad son patronas de las madres particularmente de dos modos felicidad lo es de las madres embarazadas que dan a luz en condiciones difíciles y perpetua de las madres lactantes las razones escriban en lo siguiente felicidad se encontraba embarazada cuando fue apresada y perpetua era madre de un bebé lactante su delito fue ser cristianas perpetua fue una joven perteneciente a una familia rica e influyente de cartago y se había convertido al cristianismo gracias a la predicación de un santo diácono de nombre saturo acusada ante las autoridades imperiales de profesar del cristianismo fue arrestada junto con su esclava felicidad y otras tres personas más todas sirvientes de su casa felicidad aún teniendo la condición de esclava era cercana en edad a perpetua y había entablado con ella una auténtica amistad la conversión de su señora le abrió también a ella las puertas del conocimiento de cristo a través de perpetua felicidad conoció el amor de dios y el sentido de la verdadera libertad las dos conversas trascendieron la diferencia social y llegaron a reconocerse como hermanas hijas de un mismo padre celestial los días de la acusación a perpetua y felicidad eran los de la persecución organizada por el emperador septimio severo ambas comparecieron ante el gobernador de cartago amigo del padre de perpetua este en consideración a dicha amistad intentó disuadirlas de abrazar el cristianismo y animarlas a que adorasen a los dioses romanos perpetua y felicidad se rehusaron a tal sometimiento y fueron condenadas a morir en el anfiteatro de acuerdo a las actas de perpetua y felicidad ambas fueron arrojadas primero a las fieras un grupo numeroso de vacas salvajes para que mueran a los golpes sin embargo las bestias no lograron acabar con ellas después heridas y agotadas se acercaron la una a la otra se dieron el beso de la paz en cristo y fueron sujetadas para ser decapitadas a manos de los verdugos la tradición recoge la escena según la cual felicidad murió de un certero tajo en el cuello mientras que perpetua ante el hierro del verdugo tuvo que ser rematada en la garganta a pedido e indicación de la propia santa el hecho se ha convertido en símbolo de valor y entrega generosa el martirio tuvo lugar hacia el año 202 déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo de león me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones